No puede ser. ¿Fridge? El mismo, ¿tú quién eres? Creo que el juego nos ha absorbido. ¿Qué juego es este? ¡Bienvenidos a Jumanji! ¿Habéis visto el tamaño de esto? ¡Guau! Este domingo por la tarde... Eso es un macho de verdad. Jumanji. Bienvenidos a la jungla. Estoy bien, todo va bien. ¡Todo la chanji! ¡Gracias!